Mi nombre es María Cecilia Lioti. Mi formación académica comienza con la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Luego continúo con la habilitación a nivel de maestría en la Universidad McGill de Canadá, donde hago un trabajo más orientado a la teoría política. Y la tercera formación académica es la que realizo y concluyo con UNINI. Básicamente me he dedicado gran parte de mi vida a la academia y actualmente, desde hace algunos años, me dedico a la consultoría en administración y gobierno, trabajando, aplicando mucho las cuestiones de la ingeniería de proyectos y también todo lo que tiene que ver con atención a grupos vulnerables, a temas de derechos humanos, a la evaluación presupuestaria y a muchas más actividades y servicios propias de la administración pública mexicana. El doctorado creo que estaba llegando a Campeche, que es de donde estamos haciendo la filmación. Fue también una recomendación en ese momento de un colega, de un investigador. Se abría la primera generación del doctorado en proyectos aquí en Campeche y lo que me llamó la atención fue el programa, la currícula, salir un poquito de la formación más ortodoxa en ciencia política y la formación muy fuerte que había obtenido la Academia Anglosajona en filosofía política para poder darle a mi hoja de vida, como decía recién, un perfil multidisciplinario. Entonces el doctorado en proyectos creo yo que cumple con esa función de unir todas estas partes y de brindarle al estudiante la capacidad de incluir en sus trabajos de investigación toda la parte de proyectos que es una materia per se. Creo que las habilidades adquiridas hay una parte que es la fase de diseño que tiene que ver con llevar a la práctica proyectos con toda la metodología de proyectos incluido el PEMBOK e incluido el marco lógico, la metodología del marco lógico que actualmente en una de las actividades que realizo en materia de consultoría independiente se aplica perfectamente a mi actividad profesional. Entonces ha sido un asset, ha sido un punto que ha sumado sustantivamente a la aplicación del área de ciencia política a la práctica. El recurso humano hace una diferencia. En particular quiero significar el rol que tuvo en la formación de Cecilia Liotti una persona como el doctor Fermín Ferriol que es el coordinador del programa del doctorado en proyectos el doctor Ferriol ha sido un acompañamiento constante para guiar cada etapa desde la parte de las materias hasta la fase de investigación que es donde el alumno o la alumna presenta su propuesta de tesis doctoral también destaco la posibilidad de haber sido acompañada por un profesional de muchísima preparación académica que fue y que es el doctor José Fabián Ruiz que finalmente fungió como director de la tesis que orientó el trabajo de investigación hacia la terminación de procesos, perdón, de proyectos integrales. Los demás maestros fueron lucecitas, fueron canales para trabajar aspectos técnicos de la metodología en proyectos y también agradezco a las personas que en su momento me acercaron al doctorado. Básicamente creo que esa es la respuesta de Cecilia. Bueno, definitivamente el doctorado ha marcado un antes y después en la forma en la que yo trabajo los proyectos. Los proyectos tienen, vamos a decir, momentos, etapas inevitables desde definición de problemas, identificar a las poblaciones atendidas, a los stakeholders, a las problemáticas, las limitantes, los alcances, entonces también a las herramientas más técnicas como el uso de los Gantt, como el uso de diseño específico para aplicar a mi vida diaria. Si hay algo que me dio el doctorado es poder llevar con un orden preciso sobre la estructura de la ingeniería, de proyectos, todas las tareas académicas, profesionales y laborales que realizo desde que egresé del programa. Bueno, diría algo sustantivo. Compromiso es compromiso. Unini tiene un programa que yo llamaría asincrónico, que es una palabra bastante clara en estos tiempos donde quizás las clases no son en vivo e invitan al estudiante o a la estudiante a asumir la responsabilidad de plantearse los tiempos de cumplir fehacientemente con los objetivos. Si la o el estudiante no tiene ese compromiso, no tiene esa disciplina, no tiene eso que luego uno aprende que es la programación del doctorado en términos de un proyecto con fechas, con formas y con deadlines, pues no lo va a sacar. Pero con disciplina y con esas instrucciones que les estoy dando, es un programa que realmente suma sustantivamente a la formación profesional de un egresado o una egresada, como es en mi caso.